De esta manera el presidente Jimmy Morales inauguró las subestaciones de transmisión eléctrica Topadonga, Cuspartán, proyectos energéticos que beneficiarán a 300 comunidades en el interior del país. Esta inversión corresponde al plan de expansión del sistema de transporte de energía PET, mientras la Unión, Madre Tierra, Santa Ana y Pantaleón también inauguraron hoy, pertenecen al anillo pacífico del sur. Todas, inversión de las empresas transportadoras de energía de Centroamérica, TREXA, y Energía de Bogotá, Ingeniería y Servicios, EVIS, filiales en Guatemala del Grupo Bogotá-Colombia. La energía es oportunidad para vivir mejor, expresó el gobernante durante el evento. Para agradecerles a los que están invirtiendo, para decirles que vamos a respaldar todos los proyectos que puedan ser de mejorar o para mejorar todo lo que sea la energía eléctrica. Pero tenemos que ponernos en los zapatos de los más necesitados. Guatemala cuenta con un 92% de la electrificación del país, nos queda un 8%, representando alrededor y estimado 400 millones de dólares. Debemos de hacer acciones importantes que nos permitan ampliar este tema de cobertura eléctrica sumamente importante y de compromiso del país. De acuerdo con las autoridades, la línea de transmisión Cobadonga-Uspantán, con un total de 43 kilómetros, cuenta con 99 torres y la ampliación de dos subestaciones de 230 kilovatios. Esta beneficiará a los municipios de Santa María Nevaj, San Gaspar Chajul y San Juan Coatzal, en Quiché, con lo cual se cierra el primer anillo hidráulico en Guatemala. Por aparte, el Anillo Pacífico del Sur comprende la puerta en servicio de 236 torres, dos subestaciones nuevas y la ampliación de otra en el sureño Escuintla, lo cual contribuirá al crecimiento del sector industrial, generará más de 77 mil empleos directos y 385 mil indirectos. Como ente rector del sector energético de Guatemala, debemos de planificar hacia el futuro, promoviendo la generación de energía con recursos renovables, añadió Luis Chang, jefe de Energía y Minas. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.